¡Gari! 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 ¡Muñeca! ¿Por qué eres tan esquiva, muñeca? ¡Muñeca! ¿Por qué es que te portas así? ¡Muñeca! ¿Por qué eres tan esquiva, muñeca? ¡Muñeca! ¿Por qué es que te portas así? ¡Esquiva, esquiva, esquiva, esquiva! Mañana, me dijiste que a mañana, mañana, que he pasado, que he pasado Y así, se va toda la semana, y yo, esperando, esperando No sé por qué, tú te aportas en esquiva, 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 esquiva Muñeca, porque eres en esquiva, muñeca Muñeca, porque es que te aportas así Muñeca, porque eres en esquiva, muñeca Muñeca, porque es que te aportas así Esquiva, 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 esquiva Si el mes, pasa y no te decides Pero siento, que será mi desengancho Entonces, mi alma se torna en llanto Y tú, valoras por lo que finges No sé por qué, tú te aportas en esquiva No sé por qué, tú te aportas en esquiva No sé por qué, tú te aportas en esquiva Esquiva, 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 esquiva Ay amor, todas las noches sueño contigo Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi media loco estoy con tu cariño, casi media loco estoy por tu amor Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi media loco estoy con tu cariño, casi media loco estoy por tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, dame el dolor Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Y eso es el sabor de la cumbia colombiana ¿Y eres? ¿Eres bien bonita? 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 Dice, dices te quiero, te quiero mi amor Dice, dices te amo con otra pasión, pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con otra pasión, pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, porque tú no tienes, tú no tienes corazón ¿Eres bien bonita? ¿Eres bien bonita? Dice, pero mentirosa ¿Eres bien bonita? ¿Eres bien bonita? ¿Eres bien bonita? Y por el perro claro que sí De corazón Ojito Mentiroso Ojitos mentirosos no me mires Tu mirada eterna me enloquece Ese tu mirada se parece Al radiante sol que amanece Miento en miento tus ojitos Miren, miren todos los ojitos Y mi corazón Se hacen pedacitos Y mi corazón Se hacen pedacitos Miento en miento tus ojitos Miren, miren todos los ojitos Y mi corazón Se hacen pedacitos Y mi corazón Se hacen pedacitos Miren todos los ojitos Y mu Pierce Ignorando Miren Raltetunga Ojetos mentirasos no me mires, es en tu mirar me parece Es en tu mirar me parece, al radiante sol que amanece Mienten, mienten tus sonidos, miren, miren tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos, y mi corazón se hace pedacitos Miren, miren tan bonito, y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos